Es importante la recurrencia porque afecta muy directamente a la conversión, al ratio de conversión a compra. El 70% de los clientes en general no te compran por segunda vez y hay que entender por qué. Es una palanca muy clave que puede incluso impactar en nuestra facturación, en nuestra rentabilidad. Por eso es bastante importante, porque es una palanca muy clave. En ProductHackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo veis? Aquí a dar nuestra opinión. Así es, Alex. Muy bien, muy bien. Vale, pues quería empezar con algo más básico, que es, oye, ¿qué es esto de la recurrencia? Para alguien que no tenga absolutamente ni idea. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué le deberíamos dar importancia a esto dentro de un e-commerce? Bueno, yo me puedo arrancar, si queréis, y la recurrencia creo que es un poco lo que comentabas a muy grandes rasgos, que es básicamente conseguir que un cliente que ya te ha comprado una primera vez, pues que repita y sobre todo que no sea una segunda vez, ¿no? Vamos a intentar que sean reiteradas veces. Y el por qué es importante, bueno, yo creo que porque básicamente es una palanca muy clave que puede incluso impactar en nuestra facturación, en nuestra rentabilidad. Básicamente, bueno, por lo que siempre hemos escuchado, ¿no? Que al final un cliente recurrente y captarlo nos cuesta mucho menos que si es un cliente nuevo. Así que yo creo que ahí, por eso es bastante importante, porque es una palanca muy clave para la facturación. Y también diría que es importante la recurrencia porque afecta muy directamente a la conversión, al ratio de conversión a compra. Al final, bueno, yo he visto estudios, he leído estudios por ahí de conversión en e-commerce así recientes que dicen que la conversión de los clientes recurrentes es un 162% más alta que la de los clientes nuevos. Así que es otro dato ahí súper clave a tener en cuenta, la verdad. Y luego si piensas un poco en el margen, creo que también se puede ver afectado incluso, ¿no? Es decir, si ya tenemos un cliente que nos compró una primera vez, que tiene ganas de volver a repetir y lo hace, lo hará seguramente porque está como, se siente mucho más fan, ¿no? Y engaged con nuestra marca, si lo podemos decir así. Entonces, probablemente si vino de una primera compra de una promo, pues al final quizá incluso las siguientes que haga sean a full price, ¿no? Ya sin una promoción, sin un descuento. Así que ahí el margen, pues también se va a ver un poquito afectado. Y de ahí que intentemos potenciar la recurrencia a todo lo que podamos porque va a afectar a la facturación segura. No sé si quieres añadir algo aquí, Juan. Sí, a ver, 100%. La recurrencia es básicamente lo que dijo Marta. ¿Cuántas veces te compra un cliente una vez te compra por primera vez? Y a nivel de importancia es lo que te genera el colchón a nivel financiero y de dinero para poder salir a buscar clientes nuevos. Porque sabemos que si tenemos un usuario que tiene un MTV que te dura un año y es tres veces lo que te compra por primera vez, después tienes esos dos compras o esos dos valores del usuario a nivel de valor monetario que después te sirven para salir a invertir capaz un poco más agresivamente a salir a conseguir nuevos. Qué bueno. Y yendo un poco más dentro de, pues bueno, ya sabemos por qué es importante, ¿no? La pregunta sería un poco, oye, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo trabajamos la recurrencia? ¿Qué técnicas hay? ¿Qué metodologías hay? Me parece interesante ir por ahí. Bueno, yo creo que a ver, la más conocida que a fin de cuentas es una técnica para aumentar la recurrencia son las campañas de email y SMS que todo el mundo las hace. Mandar cuando salen nuevos productos, por tipos de descuentos, por temporadas. Yo creo que todo el mundo las hace a pesar de que no les sabemos que es para aumentar la recurrencia, a fin de cuentas lo es. Otra de las técnicas que se están utilizando que son un poco más complejas quizás es la parte del RFM, que es un análisis que se utiliza para dividir la base de datos en tres ejes. Tienes recurrencia, recencia, que es hace cuánto te ha comprado y después la parte monetaria que es cuánto te ha, cuánto vale el usuario a nivel de Lifetime Value. Después hay un par dando cuenta que son capas que es más complejos de implementar, pero a fin de cuentas son para aumentar la recurrencia, que son los puntos de fidelización o las suscripciones. Qué bueno. ¿Marta? Yo ahí mencionaría un poco lo que comentaba Juan al principio, que al final es súper clave la segmentación y la personalización, pero por todo tipo de canales, ¿no? Y en dos momentos muy clave, que yo veo que son cuando el usuario nos compra por primera vez, entonces ya se convierte ahí en nuestro nuevo cliente y cuando nos sigue comprando. Es decir, no olvidarnos de que a partir de que nos compra, no olvidarnos de él, sino que darle ahí seguimiento y sobre todo, como decía, pues con esta personalización, pero un poco por canales, ¿no? Es decir, está bien cómo, cuándo y cuántas veces nos compra y hay que hacer como una estrategia, ¿no? De, oye, pues, ¿cómo le voy a impactar en email, en paid? No solo ahí con esos emails o SMS, sino que yo probaría a abrir con muchos más canales para ver si funcionan o no, para mejorar nuestra recurrencia. Las notificaciones, push, marketing de contenidos, lo que podamos. Esta pregunta no es fácil, pero, bueno, has hablado de personalización, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las claves para personalizar? O sea, le entiendo que una de las claves es reunir todos los datos que puedas, ¿no? Sobre tu audiencia. Pero, ¿tienes ahí como dos o tres cosas que tengas en mente que te parezcan clave para personalizar, para sementar? Yo creo que la clave y por lo que hay que empezar es, sobre todo, por conocer al usuario un poquito, ya no solo la data básica que tenemos, que es cuántas veces nos han comprado, cada cuánto tiempo, pues, cuál es el email de la persona, sino ir mucho más allá y si no disponemos de un dato, pedirlo. Porque, ¿cómo vamos a personalizar solo en base a lo que ya tenemos como básico? Es decir, yo me iría a preguntas del tipo, pues, ¿cuál es tu fecha de nacimiento que te interesa más sobre nuestra marca? ¿Los productos de este género? ¿Los productos de esta categoría? Solo veo súper clave e importante para poder personalizar. ¿Juan? Sí, muy en línea de lo que dice Marta. Es importante recabar un poco de datos cualitativos sobre el usuario, qué tipo de gustos tiene, el género y demás, para después cuando vuelva, primero que las campañas de email y CBS estén targeteadas y le esté hablando al usuario sus necesidades y sus datos demográficos. Y después, si entra a la web, si sabemos que es hombre y, no sé, le gusta el color rojo, bueno, tratemos de mostrarles productos que vayan a acorde a lo que ya nos venía comprando. Por otro lado, también la parte de personalización, no solamente a nivel de SMS y de emails y la parte de la página, sino que entender cuál es la naturaleza de nuestro usuario. No es lo mismo una persona o un usuario que compra joyas, que sabemos que su recurrencia va a ser como mucho dos, tres veces al año, que una plataforma de suscripción de comidas como puede ser Huitaka. O sea, no podemos considerar dormida una persona que nos ha comprado joyas y nos ha comprado hace dos meses. No lo podemos bombardear con, te has olvidado de nosotros porque es normal que en dos meses no compras. Un Huitaka capaz que pasan 15 días o un mes y ya te empieza a llamar la atención de por qué no te ha comprado nuevo. Entonces, además de personalizar en base a contenido y la parte demográfica, entender la naturaleza del usuario, entender la naturaleza de la compra y del producto que se está comprando y en base a eso empezar a setear y a configurar las automatizaciones. Entiendo que sobre esto que comentas, la clave está en entender muy bien la estacionalidad del propio negocio y los tiempos. O sea, pues yo qué sé, si es algo relacionado con tema de viajes, pues tendrás que esperar a ciertos momentos, etc. Sí, efectivamente, tú hace poco acabo de terminar de hacer un RFM y como lo planteé para averiguarlo, más allá de la lógica que podamos llegar a tener, de como decís, de viajes, no creo que haga más de dos veces al año en promedio, lo que estuvimos haciendo con algunos clientes es entender cuánto tiempo tarda el usuario desde la primera a la segunda compra y después realizar un análisis de percentiles de la gente que me compró por segunda vez, en qué tiempo me compra el top 10%. Sabemos que me compra a los 20 días. El top 20 me compra a los 60 días. Y después el top 90 da el 90% de los usuarios que realizan la compra, me la realizan dentro de los 170 días, por ejemplo. Entonces, en base a eso, empiezas a entender la estacionalidad del usuario, pero en base a datos reales de tu negocio. Que a fin de cuentas, una empresa de jodas puede cambiar a otra empresa de jodas. Entonces, está bueno trabajar directamente la base de datos de la empresa. Total. Y de aquí me surge la duda. De aquí me surge la duda un poco de, oye, yo tengo un negocio, ¿no? Imaginemos que tengo un e-commerce. ¿Cuáles son, entiendo que el primer paso es lo que te has comentado, ¿no? El tema de entender qué tipo de negocio tengo. Que además supongo que habrá que mirar unos benchmarks, ¿no? De cómo se suele comportar también la gente, porque imagino que irá cambiando de negocio a negocio. Y luego, ¿qué hacemos con esos datos? Yo creo que tienes que hacer un paso previo, ¿eh? Vale. Que es hacerte otra serie de preguntas. Es decir, sentar las bases antes de meterte a la recurrencia. Que son del tipo, ¿cómo tengo montada la logística? Realmente los envíos y las devoluciones ya las hago correctamente. Muestro opiniones de otros clientes a mis potenciales clientes en este momento. También si ofrezco actualmente un buen servicio de atención al cliente. O sea, creo que hay una serie de bases. Como, por ejemplo, también el tema de la data, ¿no? Oye, ¿tengo la data suficiente para poder meterme en la parte de recurrencia? ¿Para poder montar mi estrategia de recurrencia? ¿Esta segmentación y personalización en la que me quiero adentrar? ¿Dispongo de los datos necesarios para poder hacerlo? Creo que eso son preguntas también muy importantes. Que sientan un poco las bases. Y que sí que te van a poder permitirte meterte en tu estrategia. Y sé que esta pregunta no es nada fácil. Pero, ¿cómo decides si tienes suficientes datos? ¿Cómo decides si tienes todo lo suficiente para empezar esto? Sé que es un poco relativo, pero... Nunca es suficiente, ¿no? No lo sé, porque no sé dónde está el límite. No te lo puedo decir. Pero yo creo que sí que hay un mínimo de datos que te puedan permitir, sobre todo, diferenciarte y hacer acciones un poco diferentes a las que estamos ya como súper acostumbrados. Que es el email del cumpleaños, el email de techo de menos. Yo creo que hay que también poner un poquito de nuestra parte, las marcas en este caso, nosotros también desde nuestra posición, para saber encontrar el dato interesante que vaya a permitir luego marcar la diferencia. Y para eso ahí, pues, no sé, Juan, cómo lo verá, pero creo que es clave hablar con los clientes y tener ahí mucho research también. Sí, es súper importante. Y a fin de cuentas, el modelo RFM trabaja con usuarios que te han comprado por segunda vez o en general como para calcular esos datos. Pero no nos olvidemos de que el 70% de los clientes en general no te compran por segunda vez. Y hay que entender por qué es capaz que sea la naturaleza del negocio que es un producto que compras una vez y ya no necesitas más o quizás que han tenido mala experiencia con el tema de las devoluciones, han tardado en contestar la parte de soporte. Yo creo que, como dice Marta, es importante entender también que estén ya las bases hechas de que todo funcione relativamente bien. Sí. ¿Y cómo investigamos todo esto? Es decir, porque me parece que entran en juego muchos factores, ¿no? En el sentido de, oye, puede ser una mala experiencia con customer service, ¿no? Puede ser, yo qué sé, porque los gastos de envío, o sea, perdón, de devolución, yo qué sé, eran exagerados, ¿no? Y te hace no querer volver a comprar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es un poco la visión que tenéis sobre investigar todo esto? A ver, en general, tener datos cuantitativos que tengan significancia, capaz que es difícil para muchos negocios porque no tienen el volumen, pero siempre se puede mandar un email preguntando qué ha pasado que no lo puedo comprar o una encuesta post-compra y entender esas fricciones para ir detectándolas antes de que el usuario no vuelva a comprar por segunda vez. Y siempre tenemos el teléfono para llamar a los usuarios y entender que los frustra. Yo creo que eso es lo más potente y si combinamos la parte cualitativa de entender al usuario con la parte cuantitativa de los datos, yo creo que ahí es donde más información valiosa y accionable puedes sacar. Yo creo que puedes incluso revisarte opiniones de clientes como de forma también recurrente, ¿no? O de clientes potenciales, es decir, que hayan intentado comprar y no lo hayan conseguido. Creo que ahí también hay como mucha información de la que se puede extraer, pues, temas muy interesantes. Y luego incluso, que también lo hemos hecho nosotros en ProbeHackers, es hacer ese research que mencionó un poco Juan, pues, con esas encuestas, incluso también con entrevistas y todo a ser posible que sea un poco o previo o durante a tu estrategia de recurrencia. Pero para conocer siempre qué dice el usuario, qué dice el cliente, incluso esto ya dependerá de la empresa, pero si se puede segmentar, mucho mejor. Porque nos va a decir lo mismo un cliente que ha comprado una vez o uno que ha comprado cinco veces. O sea, que ahí también hacer esas diferenciaciones te va a permitir, yo creo que sacar insights también muy valiosos. Qué bueno. Y también, perdón, y por último, que es muy fácil para todas las empresas, métanse en Google Reviews o en Trustpilot y fíjense no solamente las estrellas buenas, que a todos les gusta leer eso, sino también las estrellas de 1 o 2, que en realidad hay donde está el jugo y donde están las oportunidades de mejorar. 100%. La verdad que es como partir un poco de lo que comentabais, ¿no? Partir un poco de esa parte cualitativa y luego intentar sacar números y un poco más la parte cuantitativa de todo esto, ¿no? He mencionado varias veces el modelo RFM. Me gustaría un poco entrar en materia dentro de esto. Antes lo has comentado, Juan, pues lo que es el modelo RFM. Pero ¿cuáles serían los pasos a nivel general para llevarlo a cabo? ¿Sería lo que hemos comentado ya? ¿O tendría algo específico, algo especial? A ver, se puede poner técnico. Yo creo que una primera aproximación siempre algo es mejor que nada. ¿Cómo lo trabajaría a nivel práctico? Paso 1, descargarse los pedidos con el ID de cliente para poder después conectar cuántos pedidos ha hecho cada cliente. En base a eso, entender cuál es la frecuencia de compra de los usuarios, cuánto tardan en general en realizar entre la primera y la segunda compra, cuántos días tardan. Ese dato te va a permitir entender cuál es la naturaleza y la recurrencia del negocio. Como va a decirte, de nuevo, uno de Jotas va a tardar probablemente 90 o 120 días en promedio en realizar la segunda compra. Cuando algo de ropa, como puede ser Blue Banana, quizás sea un poquito menor. Entonces, entender en qué momento el usuario está activo y en qué momento se empieza a considerar dormido o a punto de dormirse en base a los datos. Ahí tenemos un eje y el otro eje tenemos la parte monetaria que es también entender cuál es en promedio cuánto gasta el usuario en su recorrido con la marca, el Lifetime Value. Porque tenemos que entender en qué momento los empezamos a considerar leales y en qué momento los consideramos un cliente común. Obviamente, si es un usuario que se ha gastado más en promedio más dinero en nuestra empresa que otro, obviamente vamos a tomar acciones diferentes para tratar de que no se olvide de nosotros. Así lo empezaréis y ya después empiezas a crear acciones específicas para cada uno de los segmentos. Y sobre ese tipo de acciones que, o sea, dentro de, digamos, del catálogo, ¿no? De la cantidad de herramientas que tenemos para o de tácticas para ejecutar con esta información, ¿qué cosas diréis que se pueden hacer cuando ya tenemos esta información de, oye, pues, mira, a esta gente, estos clientes nos han comprado varias veces, estos clientes nos han comprado muchísimas veces, ¿no? ¿Qué podríais hacer luego con esa información? Yo creo que el primer paso es como decidir en qué segmentos o a qué segmentos vas a hacerles la estrategia, ¿no? Porque al final el RFM te da un montón de segmentos en base a todos los parámetros que ha dicho Juan. Y al final el primer paso que yo veo es decidir, vale, en cuáles me voy a centrar porque si no tienes tantos que te vas a perder. O sea, que eso como primer paso lo veo súper clave. ¿Hay alguna pauta para ver en cuál te centras? Entiendo que lo mismo los que te generan más revenue, ¿no? Puede ser una buena, no sé, me lo invento. Puede ser un paso, ¿no, Juan? Centrarte en los fieles y los campeones o intentar pasar a segmentos que estén más abajo a que sean esos fieles y campeones, por ejemplo, ¿no? Sí, a ver, si tengo que poner prioridades, quizás, obviamente, los que han gastado más dinero, yo supongo que tienden a después gastar más en el futuro. Entonces, me enfocaría en que no perderlos a esos y después tratar de que la parte de abajo, que son los que no me han comprado demasiado tantas veces, tratar de que pasen a los segmentos de arriba que son los que compran más y gastan más. Ya llega un momento que yo creo que muchas empresas caen en el error de tratar de despertar a clientes que están súper dormidos, que te compraron hace tres años y ya no quieren saber más nada. Y eso, a fin de cuentas, incurre un gasto para la empresa de costo de email marketing y después, bueno, penalizaciones a nivel de algoritmos de que Google, si empieza a ver que hay un montón de emails que estás mandando, que no se abren o que te bloquean por spam, eso también después disminuye la parte de la deliverability. Entonces, es un riesgo de tratar. ¿Cuántas empresas? No sé a vosotros, ¿eh? Pero siguen llegando newsletters después de un montón de años que no abres ninguna? 100%. Ah, estoy lleno. Yo creo que no abro ni una newsletter casi o email. Yo me suelo de suscribir bastante. De hecho, incluso me creé un email a posta para todas esas newsletters porque así lo tengo separado, ¿sabes? Pero sé que mucha gente, yo creo que lo que hacemos un poco más, pues eso, estamos más en esa parte de tech y comer, lo que sea, como que entendemos mejor cómo funciona y decimos, oye, pues la tenemos en el nivel aparte, ¿no? Pero sí, sí, 100% que igualmente llega a un punto que tengo tantos emails sin abrir que total, o sea, tiene todo sentido del mundo. Sí. Yo también, te da pena como empresa tirar miles de emails a la basura, pero a fin de cuentas hay que aprender a soltar y borrarlo de la lista porque son gente que no te va a comprar y te va a denunciar como spam. Entonces, bueno, es cuestión de cada empresa definir el límite, pero no podemos estar acumulando leads por el solo hecho de decir, ah, tengo un millón de usuarios en la base de datos, cuando sabemos que el 70% directamente ya ni te abre los mails. Y una vez que tienes muy clara, pues eso, imaginemos que quieres ir a un segmento específico, que esos champs, esa gente que os compra muchísimo, ¿qué cosas o qué iniciativas serán los primeros que, como el go-to, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que se os ocurrirán de primeras de, oye, pues podemos probar esto, podemos probar esto otro? A mí se me ocurre de primeras, o yo que sé, oye, mandarle un descuento por lo que sea, es como lo típico, ¿no? Por así decirlo. Pero, ¿cuáles son las cosas que se os ocurren a vosotros o que os han funcionado mejor? Para mí creo que es clave lo que te decía antes, crear los journeys de emails, en este caso pueden ser, o del canal para el que estemos creando la estrategia. Y digo journeys para que no sean, pues, este primer mail que pones tú como ejemplo, ¿no? Como para que no se quede la comunicación limitada a un único impacto, sino que haya un camino pensado que tenga que seguir el usuario para avanzar sobre él, pues ya sea con una cadena de diferentes emails y que en base a las acciones que haga en cada email vaya recibiendo o no los siguientes. Y de esta manera, en base a todos estos journeys que montemos para los diferentes segmentos, va a estar un poquito personalizado todo y no estaremos mandando la misma comunicación, pues, a todos los clientes, independientemente de que sean los que más o menos valor tengan. Así que ese puede ser como un posible siguiente paso, por ejemplo, para la parte de mail, para push. ¿Juan? A ver, tenemos lo obvio que es push, SMS, email, la parte de personalización web, la parte de personalización web, y después tenemos todo lo que sea, bueno, comunicación con el usuario. Retargeting, si un usuario no me compra por 120 días, ya lo metemos en alguna lista para poder hacerle retargeting en Facebook o en Google. Siento que algo que muy pocas empresas utilizan, que lo estuve viendo con Veneno, que es una tienda, un restaurante de comida que va a abrir y que está moviendo mucho por redes sociales, e invitó a las seguidoras que más comentaban a diseñar la porcelana o la cerámica de los platos. Entonces, agarrar ese 1%, que más allá que puede llegar a ser el 0,5% de la facturación, traerlos, no sé si fuera Blue Banana, los llevaría a Tailandia a sacar foto y a tirarse paracaidismo. Y más allá que seguramente pierdas pasta en el proceso, eso después te ayuda a contar una historia que un montón de personas van a resonar y te levanta mucho la imagen de marca. Entonces, no olvidar ese 1%, que a fin de cuentas son los que creen mucho en tu marca, invitarlos a eventos especiales, invitarlos a que te desarrolles líneas de producto o diseños. Y eso después te genera también mucho contenido para hacerte viral y para contar la historia de la marca. Y esto está muy relacionado, Juan, lo que dices con lo que comentabas al principio de los planes de fidelización. Es decir, otro siguiente paso después a lo mejor de tu RFM es, oye, si tengo un plan de fidelización, ¿qué acciones quiero dedicar a estos segmentos a los que me quiero dirigir? Y crear esta serie de acciones chulas o un poco fuera de la caja para darles el valor diferencial. Y ahí también sumaría la parte de está muy bien hacer, creo yo, como nuestro propio brainstorming y decir, vale, ¿qué acciones voy a ofrecer a estos segmentos? Pero es que yo también me animaría a preguntarles y a sacar de ahí un poquito de research y de información de los propios clientes que más me compran. Oye, ¿qué es lo que estarías deseando hacer conmigo? Y ver si eso nos da alguna idea factible también. Qué top eso. Me gustaría preguntaros también por, oye, ¿cuáles son las cosas en las que suele fallar la gente cuando hace cualquier tipo de estrategia relacionada con la recurrencia? ¿Cuáles son esos errores quizás más comunes que aparecen? Yo creo que el primero es caer siempre en la forma de que me compre de nuevo es por descuento. Que creo que es una forma obviamente que funciona, pero ¿a qué costo? Al largo plazo quizás estás dañando la marca y quizás también es un usuario que te hubiera comprado a los 10 días y le estás dando un descuento que en realidad no le sirve para realizar la segunda compra. Entonces, entender muy bien esa parte de incrementalidad de los descuentos, no caer siempre en lo fácil y tratar de ser creativo a la hora de cómo generamos la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta compra. Entonces, darle una vuelta ahí. Y segundo, no atragantar al usuario con emails para que te realice la segunda compra. Entender muy bien el ciclo y naturaleza de la compra, de la recurrencia y en base a eso plantear estrategias. No que a los 30 días porque me parece bien basarse en datos para tomar las decisiones. Yo además de estas 2 que menciona Juan, también diría que creo que es un fallo a veces común el pensar que todas las marcas tienen que tener un plan de fidelización. Y a lo mejor no todas tienen que tenerlo o tal y como lo tienen construido y hay que replantear las cosas. Entonces, yo lo que diría es que hay que preguntarse por qué, por qué tengo este plan, qué es lo que realmente quiero conseguir y cuáles son las cosas que tengo que realmente van a aportar algo positivo a los que se suscriban a mi plan. Y a veces, pues eso, como que tenemos este tipo de acciones un poco por inercia y al final tampoco nos están aportando mucho más que trabajo, trabajo y nada luego de rentabilidad. Total. Es curioso porque además eso pasa yo creo en todos, por así decirlo en todos los sectores. O sea, en marketing, por ejemplo, ves a empresas que publican en redes porque es lo que supongo que tienes que hacer. Y al final es algo que por A o por B tendemos a hacer todos, aunque sea en mayor o menor medida. Oye, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿En qué datos me estoy basando? Y de hecho, de aquí viene mi siguiente pregunta. Y es en qué cosas os fijarías, sobre todo a nivel de datos, para saber si las iniciativas que estáis haciendo a nivel de recurrencia están funcionando. Porque me parece también interesante esa parte. ¿Le doy? Pregunta. Dale, 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 vos, Marta. Nada. Yo lo que pensaba es en, un poco obviamente, en los parámetros del propio análisis RFM. Al final esas son ya KPIs que te van a servir para analizar tu base en el punto en el que empiezas a analizarla. Y luego a posteriori para no quedarnos con una visión del RFM actual, sino tener en cuenta que se tendrá que actualizar a futuro. Así que esas métricas las veo clave. Y luego, por otro lado, entiendo que va a depender un poco pues del canal al que te estés dirigiendo, ¿no? Entonces, pues, bueno, si has decidido centrar tu estrategia de recurrencia en email marketing, pues, tendrás que tener en cuenta las métricas que nacen de ese canal, ¿no? Pues, tus open rates, tus CTRs, tu conversión que te genera cada uno de los mails, cuánto revenue, un poquito. Y luego, pues, todo lo que pase a partir del mail en tu web, ¿no? Oye, pues, hay mucho rebote, realmente están pasando mucho tiempo en página, acaban comprando. Un poco lo tiraría por ahí, al menos al principio, ¿no? Juan. El A-B test o los test a B son la madre de las evidencias. Así que si se tiene el suficiente volumen, tiraría por ahí. Al 50% no le mando nada y al otro 50% sí le mando. Y veo al cabo del tiempo para ver si me terminan comprando. Capas que se complejice un poco el análisis porque, bueno, tenés que tener, tenés que tomar tiempos capas un poco más largos, a fin de cuentas, la parte de la recurrencia no tardas cinco días o diez días en realizar la segunda compra. Y la segunda siempre se puede hacer un antes y un después. Empezar a alargar una campaña, ves cómo se van moviendo los flujos del RFM, cómo se van moviendo los usuarios de dormidos a activos y en base a eso tomas decisiones, que siempre algo es mejor que nada para este tipo de cosas. Oye, y cuánto, también surge la duda, cuánto se puede esperar, o sea, sobre todo por el control de expectativas, ¿no? Y es cuánto se puede esperar a nivel de, sé que va a depender del sector 100%, ¿vale? Pero a nivel de porcentajes, ¿no? ¿Cuánto se puede, o sea, conforme vas trabajando esta, la recurrencia, cuánto se puede mejorar, esperar, o sea, perdón, mejorar estas métricas, ¿no? Por ejemplo, la conversión, etcétera, de primeras, ¿no? Porque eso sé que, o sea, es un poco relativo, ¿no? Y puede cambiar a lo largo del tiempo, pero sí que, oye, imagínate que, yo que sé, viene aquí un loco y dice, no, es que puedo mejorar el 200%, ¿no? La conversión, lo que sea, me lo invento. En vuestra experiencia, ¿cómo es un poco esta parte? Yo es que creo que depende mucho, ¿no? Depende del negocio, depende del segmento al que te dirijas, de los canales que elijas para hacer la estrategia. Supongo que si tienes el poder o potencial para meterte en 5 canales y explotar ahí tu recurrencia, vas a conseguir posiblemente un apliz mucho más alto, ¿no? Que si te diriges solo en un canal. Pero depende de los esfuerzos que tú puedas poner, no sé. Y depende de qué tan mal lo hagas. Sí, y depende también de las palacas que tengamos para accionar y de qué tan mal lo esté haciendo una empresa o si no están mandando un flujo post-compra o no están haciendo RFM o si tienen la posibilidad de hacer suscripciones o no lo están haciendo. Estamos hablando de que se puede, sí, generar mucho impacto. Si ya lo están haciendo bien, muy probablemente sean mejoras incrementales. Que si lo están haciendo muy bien, seguramente estén facturando mucho y esas mejoras incrementales seguramente serán muchos miles de euros. Entonces, bueno, todo depende. 100%. Hemos hablado bastante de recurrencia hasta ahora, pero sí que me surge la duda también de, oye, ¿qué herramientas puede utilizar alguien para trabajar la recurrencia? ¿Qué herramientas os viene a la cabeza? ¿Con cuáles trabajáis? Etcétera. Pues ahí tienes tu CMS y tu CRM, ¿no? Que va a depender de cada negocio el que tengan. Por supuesto que mucho Excel para crear tu RFM. Hay cuñita publicitaria con la plantilla que creo corte en su momento, que creo que está disponible y abierta para todo el que se la quiera descargar. Y yo creo que eso ya son unos, pues, buenos primeros pasos para poder accionar por lo menos tu análisis de RFM. Y luego, bueno, ahí ya cada herramienta de email marketing o si te metes para hacer algo de retargeting dependerá, pues, ¿no? Meta, dependerá del canal en el que te quieras meter. Porque ahora mismo hay alguna herramienta que te ayude a hacer el RFM como tal a nivel de, oye, yo qué sé, con elementos, con inteligencia artificial o lo que sea. Me parece que Clavillo te ayuda a crear los segmentos, me parece. Clavillo tiene una parte, pero creo que es cara. Y como no viene por default, tenés que contratar aparte el plan de SRM. En plataformas como Shopify o como WooCommerce, he visto plugins que te atuden a segmentar la base de datos. Entonces, también se puede tirar por ahí y después el viejo y confiable Excel siempre a duda. Total. Pregunto esto porque, pues, oye, alguien que, digamos, que esté en blanco con RFM, lo mismo de repente meterse con un Excel y tal, lo ve como, oye, esto lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, ¿no? Es como, es complicado. Pero entiendo que si partes como con una herramienta que lo mismo, pues, no sea tan, tan, tan precisa, pero, oye, te da una base para empezar, pues, dices, como que lo mismo te animas más, ¿no? O hacerlo. Así que me parece interesante por ese lado. O sea que, pues, eso, me los apunto también yo para tenerlos en cuenta. Y me gustaría preguntaros también por iniciativas que hayáis visto en marcas que os gusten o que no os gusten, pero que las hayáis visto para aumentar la recurrencia, que os hayan gustado o cosas que hayáis visto en general que digáis, oye, pues, esto es interesante. Bueno, a mí me sorprendió hace poco. Voy a decir un ejemplo mal y un ejemplo bueno. Globo. Yo odio cocinar y últimamente estaba pidiendo muchos tierra burrito. Y cada cuánto me salía el prompt de suscríbete a Globo Plus que, bueno, que vas a ahorrar dinero. Ni loco. Y en un momento me pongo a comprar otro tierra burrito a los tres meses y me parece, si hubiera sido Globo Plus, te hubiera ahorrado 40 euros. Entonces me contó todas las comisiones que tuve a pagar extra por no haberme suscrito. Y yo, no puede ser, si el Globo Plus sale 10 euros al mes. Entonces me terminé suscribiendo. Y ese hecho de haberse suscrito, medio que me obliga a, me obliga o me conviene comprar en Globo Plus en vez que Uber. Entonces yo creo que ahí lo están haciendo muy bien. Y ese prompt también me encantó. Una plataforma que lo hace bastante mal, en mi opinión, es Playtomic. Que más allá de que te pueda, puedas reservar canchas de pádel y de tenis. También tenés como que el Pro, que, bueno, te ahorra comisión. Es poca la comisión que te ahorra. Y después las características que te da el pagar el Pro no son lo suficientemente atractivas como para que se justifique. Entonces, bueno, yo creo que esos son dos buenos ejemplos de que no solamente la recurrencia está en e-commerce, sino también se puede aplicar a SaaS. Muy buena. Yo mencionaría rápido, la verdad es que diría que no soy como súper usuaria de fidelización. Entonces no me viene como un caso tan, tan, tan real. Pero por experiencia profesional sí que conozco el plan de fidelización, por ejemplo, de Josepo. Y lo destacaría como buen ejemplo porque han partido de una investigación de usuarios previa. Lo cual, pues como hemos dicho a lo largo de todo el podcast, es súper importante. Para luego saber realmente qué beneficios ofrecer. Y también porque intentan meter acciones chulas también de las que hablábamos antes. Y ellos, por ejemplo, me parece que permiten a los usuarios, a los clientes en este caso, que vayan incluso como a la sede, ¿no? Y que les hace formar un poquito más parte de la marca. Y al final, pues de esta manera se diferencian. Y lo veo, no es que te estén llevando aquí como a Tailandia, como decíamos antes. Pero por lo menos, oye, si eres súper fan de la marca, probablemente si te ofrezcan una experiencia muy chula ese día, lo valores como algo muy positivo y te ayuda a seguir comprando. Así que, bueno, como acción diferencial, pues no está muy mal. Qué guay. Bueno, y si alguna marca se ofrece, yo le vendo mi fidelidad por un viaje a Tailandia también. Por si alguna marca está escuchando esto. Así que, bueno, me parece un ejemplo muy top, la verdad. Y muy del día a día que yo creo que cualquiera los puede entender. Para ir cerrando, me gustaría preguntaros un poco por hacia dónde vamos con la recurrencia, ¿no? Un poco cómo veis que está cambiando, hacia dónde está yendo la recurrencia en las empresas. Obviamente, y vuelvo a lo mismo, sé que esto va por sector, porque en cada sector, pues, oye, hay sectores que son más tradicionales, hay sectores que están al día completamente, ¿no? O sea, trabajan muchísima recurrencia. Pero, ¿hacia dónde veis que va a ir esto? ¿Hacia dónde está yendo? También se junta esto con que, oye, a día de hoy, sobre todo en Europa, es un poquito más difícil el recabar datos, ¿no? De usuarios y demás. Pues, preguntaros cómo lo veis esto. Creo que es imprescindible conocer bien a tu comprador y tener esos datos que sean accionables. Empezar a trabajar no solamente datos first party, sino que también zero party con cuestionarios para ver qué le interesa. Y ser bien específico a hablar a la hora de comunicarse con ellos a través de retargeting. De nuevo, qué género son, qué tipo de cosas les interesa y hablarles específicamente a ellos más información que ellos te han dado voluntariamente porque es algo que se siente también muy personal. Entonces, yo creo que la personalización y la parte de recabación de datos es clave y es para dónde vamos a ir tirando de a poco. Yo estoy de acuerdo con Juan y, de hecho, creo que las marcas cada vez más son como más conscientes de que tienen que cuidar mucho esta parte. Ligándolo a lo que decía al principio, porque al final es más costoso captar al nuevo que captar al recurrente o mantenerle, digamos. Así que lo que veo también incluso dentro de ProHackers es que cada vez más marcas se están preocupando por esta parte, tenerla bien pulida, entendida y trabajada. Así que entiendo que es ahí hacia dónde vamos, a que esto se siga, digamos, perfeccionando o al menos, pues, trabajando y definiéndolo. O sea, a ver, yo creo que va a empezar a ser una necesidad si es que no la hay porque cada vez los CPAs y los costos publicitarios van aumentando. Cuesta cada vez más conseguir clientes nuevos. Entonces, los que te entran hay que tratar de fidelizarlos lo más posible y, bueno, y que inviertan lo más posible en la marca y eso se hace a través de una buena estrategia de recurrencia. Sí, 100%. Bueno, pues, Marta, Juan, muchísimas gracias por pasaros en el podcast hoy. Yo creo que, no sé, hemos tenido muchos insights de, oye, desde principio a fin, ¿no? De cómo llevar a cabo una estrategia de recurrencia, sobre todo para alguien que no tenga ni idea, yo creo que le puede ser muy útil, ¿no? En el sentido de, oye, pues, esto no tenía ni idea que podía trabajarlo, o esto sí, ¿no? Entonces, muchas gracias por pasaros. A ti por invitarlos. Y, nada, pues, poco más que decir por hoy. Si estás escuchando esto, nos escuchamos la siguiente semana. Un fuerte abrazo y adiós. ¡Gracias!